Desesperada madre de familia lleva más de 72 horas buscando a sus dos hijas menores de edad. Dijo que desde el pasado domingo su expareja de nombre Gilberto Daniel Martínez Villafuerte desapareció junto con ellas. Ya a todos, pero a nadie le contesta, a nadie. ¿Se teme por la seguridad de sus hijas? Sí, o sea nada más lo que le pide de que verlas y si tiene una orden o algo que diga que él las tiene que tener. Nidia Karen Hipólito López explica que desde su separación hace dos meses quedaron en común acuerdo que el padre las podría ver solo los días domingo. Sin embargo, desde el pasado fin de semana que no les regresó a su domicilio ubicado en la colonia Revolución Verde de Altamira. Daniela Zoe Martínez Hipólito y Alison Paola Martínez Hipólito. ¿De qué edad es? De nueve y de tres años. ¿Qué le pide a la familia? Pues nada más que me entreguen a mis hijas y porque nadie sabe de él, nadie, les marco el teléfono, le marcan sus propios familiares y no les contesto y no saben nada de él, nada, nada de él. Yo he ido ya a casa de su mamá, de sus tías y ni a ellas no les contesto, entonces… ¿Tú no tenías un problema tú, digo, fechas antes de que sucediera esto con tu pareja? No, de hecho fue bien por las niñas, o sea nada más se la llevaba los domingos, nada más y, o sea bien me las entregaba y todo, nada más que este domingo pues ya no me las entregó. Tras la búsqueda de sus hijas en Altamira y Aldama, Nidia Karen comentó que hasta este martes logró tener comunicación con su expareja vía telefónica, quien solo le comentó que tramitaría una demanda de divorcio y que buscaría la custodia de los menores. En el 10.1 encontraste la noticia.